La verdad que muy contento de poder compartir junto a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Resistencia que son parte de la colectividad y la comunidad paraguaya. Ustedes saben que la Ciudad de Resistencia tiene muchísimos vecinos y vecinas que son descendientes de paraguayos o que son nacidos en el Paraguay y es muy importante que siempre podamos tener la oportunidad de agasajar a todos los de otros países como la vecina República del Paraguay eligieron la Ciudad de Resistencia para vivir, para estudiar para desarrollar sus tareas laborales, comerciales, construir su familia, constituir su hogar y es muy importante para nosotros poder seguir apoyando a la comunidad paraguaya y bueno, en este trabajo articulado con el consulado, con expositores, con artistas, con músicos, con bailarines de la cultura paraguaya, hoy podemos compartir este hermoso espectáculo aquí en el Parque de Febrero al aire libre con toda la comunidad resistenciana y de la región pero básicamente con los vecinos y vecinas que provienen de la comunidad paraguaya o que son descendientes de paraguayos. Así que un gran honor poder volver a comprometernos a fortalecer este gran Chaco latinoamericano, este gran Chaco guaraní, que somos parte de todos y establecer los vínculos con Resistencia, Asunción, Pilar, Fernando de la Mora y todos los intendentes que están presentes hoy. Faticando con nuestros hermanos y hermanas paraguayas y paraguayos toda su idiosincrasia, su música, su arte, sus comidas típicas, así que bueno, felices de acompañarlos. Estaba el equipo consular y algunas diputadas también que me acompañan, así que bueno, siempre es grato estar y también mostrar nuestros productos intercambiando los productos paraguayos con los argentinos porque tenemos todas nuestras emprendedoras y nuestros emprendedores ofreciéndolos acá en el parque. Así que los invitamos a todas que nos acompañan. Celebramos esta iniciativa del municipio de Resistencia, celebramos este espacio que nos permite intercambiar nuestra artesanía, pero también, en verdad, por sobre todas las cosas, porque representa esa identidad que compartimos en varios aspectos. Así que celebramos esto y en el marco también de lo que es la independencia de la República del Paraguay, los 211 años que la semana pasada estuvimos recordando. Agradecida inmensamente, estamos trabajando en conjunto con el Intendente Gustavo y realmente es un honor. Estamos también programando trabajos posteriores y hacerlo de manera bilateral, firmando un convenio que lo hicimos con nuestros intendentes de Paraguay, el intendente específicamente de la ciudad de Pilar y de Fernando de la Mora, que es muy cerquita de la capital. Así que, bueno, espero que se vengan grandes cosas para el bienestar de nuestros pueblos. Nos une el pasado y proyectamos el futuro con integración económica, integración física. Hay muchos proyectos que se están desarrollando, entonces hay bastante trabajo que hacer todavía. Hace muchos años trabajamos con la Municipalidad de Resistencia y realmente estuve recién comentándole a una familia que nunca tuvimos tanto apoyo como en este momento con el intendente Gustavo Martín.